En tanto, el Partido Revolucionario Moderno proclamará este viernes a Carolina Mejía como candidata alcaldesa por el Distrito Nacional tras el anuncio del actual alcalde, David Collado, de que no se repostulará en el cargo para el 2020. La hija del expresidente y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Domingo Contreras, a Johnny Ventura por el Partido de los Trabajadores Dominicanos y a Bartolomé Pujals, el acto de proclamación está programado para las 3 de la tarde en el Club Mauricio Baez, donde participará también David Collado, saliente alcalde, endosando su respaldo a la dirigente política. Recordemos que este viernes culmina el plazo extendido para la inscripción de los candidatos de participación en febrero del año próximo de las elecciones congresuales y municipales.